Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una emisión más de Bateando al Día con la última información de El Béisbol. Presentado por Semitas Juquilita, la reina de las Semitas, 145 Poniente Local 3 en el mercado San Bernabé, en la colonia Castillotla. Servicio a domicilio 2224 40 84 78 o 22 28 57 93 64. Además, los domingos con la rifa de la Semita Mega Gigante a las cuatro y a las siete de la tarde en la compra de dos Semitas. Participan en la rifa todos los domingos de Semitas Juquilita, la reina de las Semitas. Y bueno, pues arrancamos con la información. Los Charros de Jalisco jugarán la final por el título de la temporada 2021-2022 de la Liga del Pacífico ante los Tomateros de Culiacán. Luego deben ser 3 a 0 en un séptimo y definitivo encuentro a los Sultanes de Monterrey. La serie se la lleva Jalisco cuatro juegos a tres. Una excelsa salida de Brennan Bernardino, abridor de los Charros, más la impecable labor del cuadro a la defensiva, batazos productores a la hora cero y claro, el cierre que no podía faltar por parte de Roberto Zuna. Redondearon la blanqueada sobre los fantasmas grises que no se dieron por vencidos y jugaron una tremenda, tremenda serie, pero los Charros están de regreso en la final ante los Tomateros de Culiacán. Aquí escuchamos las palabras de José Manuel Elmani Rodríguez y Roberto Chapo Vizcarra, dos de los símbolos de los Charros en los últimos años que están de regreso en la final de esta Liga del Pacífico. Tremendo rival aquí de Monterrey, respeto para su equipo, para Mexicali también, tremendo esfuerzo, gracias a misión, gracias a la directiva. Y pues aquí estamos, aquí estamos de nuevo en la final. Ha sido algo, ha sido algo, no tengo palabras, ha sido una batalla. Todo el mundo ha pagado, todo el mundo. Yo soy MVP, yo soy MVP. Pues muchas gracias por recibir con Dios y toda esta gente, con todo este gran grupo de peloteros, la verdad, con una serie, muy respeto para Sutanes, una serie muy peleada. La verdad pues se cumplió lo que queríamos llegar hasta la final. La verdad pues son parte del béisbol, pero sí, nos tenemos un momento con nuestras familias, con la afición, y ya para partir de viernes preparar el juego. La verdad, tengo que platicar con la directiva a ver qué es lo que vamos a tomar. Y bueno, pues los Charros inmediatamente después de conseguir el boleto a la final anunciaron sus dos refuerzos para enfrentar a los tomateros, dos infielders Ricardo Serrano y Esteban Quirós de Monterrey y Guasave, respectivamente, a los equipos que pertenecen a estos dos peloteros, que serán los refuerzos de los Charros para esta final. Dos jugadores de gran experiencia, de desde luego gran defensiva, gran brazo, gran bat, también dos muy buenos refuerzos que toma el equipo de Roberto Chapo Vizquerra. Por otro lado, en información de béisbol puro, todo parece indicar que Jesse Castillo, uno de los bateadores zurdos más consistentes de los últimos años en la Liga Mexicana, estará viajando a Venezuela para jugar con el equipo de Magallanes. Con ello, este equipo estaría reforzando su ofensiva para lo que resta del Ron Robin en la Liga Venezolana. Lo de Jesse está condicionado a que no sea seleccionado en el draft, precisamente, de la Liga del Pacífico, algo que ya no ocurrió, por lo que se espera que esté jugando en Venezuela. Por otro lado, la información de la Liga Mexicana de Béisbol, Héctor Velásquez regresa a Monclova, pero de tiempo completo los aceleros con esto están reforzando su rotación de abridores de forma importante. En la Liga del Pacífico, Velásquez tuvo cinco ganados, uno perdido, dos sesenta y ocho de efectividad. Fue en el dos mil dieciséis cuando este lanzador, que llegara a ser consistente, interesante con los Mediarrojas de Boston, lanzó por primera vez para la Furia Azul, teniendo récord de cinco uno con ciento veinte ponches y dos cuarenta y siete de efectividad. Ahora estará de regreso de tiempo completo con los aceleros. El que no regresa es el estadounidense Jackson Stephens, recientemente nombrado pitcher del año en la Liga Venezolana. Firmó contrato de ligas menores con los Bravos de Atlanta. De esa manera, Stephens no repetirá en la Liga Mexicana de Béisbol con el equipo de los tecolotes de los dos Laredos. Información de las grandes ligas. Los mellizos de Minnesota van a retirar el uniforme del ex lanzador Jim Catt, quien recientemente fue elegido al Salón de la Fama. Los Twins anunciaron el miércoles que van a agregar el treinta y seis a su muro de números retirados durante una ceremonia previo en el Target Field el dieciséis de julio. Catt se va a unir a Harmon Killebrew, el número tres. Rod Carew, que usaba el veintinueve. Tony Olive, el seis. Ken Herbeck, que usaba el catorce. Kirby Pocket, el treinta y cuatro. Bert Bly Levin, que usaba el veintiocho. Tom Kelly, el diez. Joe Maurer, el siete. En la lista de los números retirados. El cuarenta y dos, evidentemente, Jackie Robinson retirado en todas las grandes ligas. Y bueno, pues los Orioles de Baltimore están moviendo treinta pies, poco más de nueve metros hacia atrás la pared del jardín izquierdo, en un esfuerzo por hacer que el Oriole Park en Camden Yard sea un poco más amistoso para los lanzadores. Y es que Baltimore conectó ciento veintidós cuadrangulares como local el año pasado, y setenta y tres como visitante. Los lanzadores de los Orioles permitieron ciento cincuenta y cinco cuadrangulares en casa, en comparación con sólo ciento tres en la carretera. Las dimensiones del año pasado en Camden Yards fueron de trescientos treinta y tres pies a la izquierda, trescientos sesenta y cuatro al left center, y la valla tenía siete pies de alto. Sin embargo, bueno, pues habrá que ver si esto es por tema de la barda o tema de su pésimo picheo que han tenido los últimos años los Orioles, porque en los años noventas, por ejemplo, ya Camden Yards tenía esas dimensiones, y los Orioles llegaron inclusive a una serie de campeonato en la Liga Americana en mil novecientos noventa y ocho. Y bueno, pues esta jugada es presentada por Perico Manía Puebla, los mejores artículos del béisbol. Triunfo Madrid, esta esquina con Luis Boyán, la colonia Pino Suárez. Esto es en la Liga Zaragoza. Dentro de la Liga Zaragoza pueden adquirir todo lo que necesiten para jugar y vestir al modo béisbol en Perico Manía Puebla. Y bueno, pues él es José Guadalupe Chávez, otra de las grandes atrapadas y jugadas a la defensiva por parte de los tomateros. Muchos años de Lupito Chávez brillando en las paradas cortas, haciendo un trabajo excepcional hacia su lado derecho, con gran alcance y una gran capacidad para afiliar, deshacerse la pelota y tirar preciso a la intermedia. Amigos, seguimos invitándolos a que nos dejen sus comentarios, se suscriban en nuestro canal de YouTube y recomienden, por supuesto, todos estos contenidos del Rey de los Deportes, aquí en Bateando 300 por su atención. Gracias, que la pasen muy bien.